¡Hola, pofimáticos! Pues vamos a seguir trasteando con Leonardo AI y esta vez vamos a utilizar la herramienta Canvas. Podrás usar fotos de la galería de Leonardo AI o incluso fotografías propias que tengas almacenadas en tu ordenador. Esta herramienta la tienes aquí a la izquierda donde pone AI Canvas. Hacemos clic y directamente se nos va a abrir este editor de aquí. Ahora, para utilizar una imagen nuestra, tenemos que pulsar en este botón de la izquierda que pone Subir imagen. Y vamos a elegir desde el ordenador. Si quisieras utilizar alguna de las imágenes tuyas que has generado en Leonardo AI, pulsarías en este botón de aquí. Y para cargar una imagen de la galería de la comunidad, pulsarías en esta última opción. Yo en este caso voy a darle a la primera opción porque voy a utilizar una fotografía que tengo descargada. Y ahora vamos a hacer clic en la fotografía que queramos subir. Le damos a abrir y aquí tenemos la foto. Como puedes ver, es una foto donde aparece una mujer que tiene un tatuaje aquí en el brazo y un logotipo en la camiseta. Pues en este primer ejemplo vamos a ver cómo borrar el logotipo y el tatuaje. Lo primero que tenemos que hacer es mover este cuadrado un poquito para abajo. Este cuadrado lo vamos a utilizar para generar las imágenes por inteligencia artificial. Simplemente tienes que asegurarte que los dos elementos están dentro de esta zona. Y ahora vamos a pulsar en este botón de aquí que es la goma de borrar. Desde este control vas a poder definir el tamaño del pincel. Yo en este caso voy a ampliarlo un poquito. Y ahora vamos a dibujar justamente encima del tatuaje. Ahora vamos a hacer lo mismo con el logotipo de la camiseta. En este caso voy a hacer el pincel un poquito más grande. Perfecto, ya tenemos los dos elementos tapados y ahora vamos a escribir aquí abajo el prompt. Yo en este caso, como no quiero que genere nada encima de estos elementos, voy a escribir un espacio en blanco. El espacio en blanco es necesario porque si no, no se va a activar este botón de la derecha. Vamos a hacer clic y esperamos unos segundos. Y listo, como puedes ver ya nos ha eliminado el tatuaje y la imagen de la camiseta. Nos ha generado cuatro imágenes así que puedes ir consultándolas y elegir la que más te guste. Yo en este caso me voy a quedar con la segunda. Le damos a aceptar y listo. Voy a hacer una prueba y voy a eliminar también este collar que tiene. Le doy a la goma de borrar y voy a dibujar sobre el cuello. Le damos a generar y esperamos. Como puedes ver, ha eliminado el collar perfectamente. Vamos a darle a aceptar y listo. Y ahora vamos a hacer una última prueba con esta imagen. Vamos a desplazar este cuadrado un poquito para abajo. Puedes hacer zoom con la rueda del ratón. Pues ahora viene lo más impresionante. Le vamos a decir que nos genera una imagen en esta zona de aquí utilizando los datos de la imagen de arriba. Esta herramienta va a utilizar los datos de esta zona que tenemos aquí. Así que cuanta más información le des, mucho mejor. No tiene sentido que hagas esta prueba utilizando esta zona porque le estamos dando muy poquita información. Así que bueno, vamos a dejarlo como antes y vamos a pulsar en generar. En este caso yo no le he escrito nada en el prompt, así que le estoy dando libertad total para generar esa imagen. Vamos a ver los resultados. Y aquí tenemos la imagen. Como no tenía información de si esto era la espalda o la tripa, nos ha generado un pantalón con el culo. Esta está mal. Esta también. Esta también. Y esta, bueno, algo mejor, pero también ha fallado. Voy a darle a cancelar y voy a darle algo de información. En este caso le voy a decir que quiero unos pantalones vaqueros azules. Y voy a desplazar esto un poquito para arriba. Le damos a generar y vamos a ver los resultados. Y bueno, esto tiene mejor pinta. Como puedes ver, ya nos ha creado el pantalón correctamente. Lo único, tendríamos que eliminar este dedo que nos ha puesto aquí abajo. Vamos a darle a la siguiente. Esta está bien, salvo por la mano. Le damos a siguiente. Esta es perfecta y fijaos que como ha detectado que aquí había parte de un brazo, pues nos ha generado aquí una mano. Vamos a darle a siguiente. Y bueno, esta está bastante bien. Yo en este caso voy a cancelarlo y voy a decirle que me cree una falda. Así que voy a escribir falda de color negro. Le damos a generar y esperamos. Aquí tenemos la falda y bueno, nos la ha generado con una mano. Vamos a darle a cancelar y voy a darle a este botón de la izquierda. Desde aquí puedes describir también el prompt negativo. Yo en este caso le voy a poner mano y manos. Y le voy a dar a generar de nuevo. Y así intentaremos que no aparezcan manos en la imagen generada. Aquí tenemos la falda. Le damos a siguiente. Esta está mejor. Esta también. Aunque bueno, esta no le favorece mucho porque se le marcan las mollas. Así que esta no la vamos a elegir. Y la siguiente también. Pero bueno, lo mismo ocurre por aquí. Se le escapa la molla por la derecha. Vale, vamos a elegir la segunda foto. Perfecto. Le damos a aceptar. Y listo. Y ahora vamos a hacer una última prueba con esta zona de aquí. Vamos a borrarle lo de la falda y vamos a darle a generar. Y aquí tenemos los resultados. Nos ha añadido letras, así que nada. Esta descartada. Esta no está mal, salvo por esto que nos ha añadido aquí a la derecha. Así que bueno, en principio me voy a quedar con esta. Le damos a aceptar. Y ahora voy a utilizar la herramienta de la goma de borrar. Y vamos a colorear de negro toda esta zona. Le damos a generar y esperamos. Y listo, ya tenemos los resultados. Me voy a quedar con esta de aquí. Como puedes ver, la herramienta es impresionante. Nos ha generado justamente toda esta zona a partir de la fotografía de arriba. Y bueno, antes de terminar el vídeo, vamos a hacer una última prueba utilizando la fotografía original. Vamos a intentar modificar este logotipo para añadirle otro diseño a la camiseta. Para ello, podemos pulsar aquí en la goma para borrarlo como antes y después decirle que nos genera un nuevo logotipo. O podemos hacerlo directamente utilizando esta herramienta de aquí. Me tengo que asegurar primero que el recuadro está en la zona. Y ahora vamos a ir definiendo la máscara. Yo en este caso voy a dibujar justamente sobre el logotipo. Perfecto. Si quieres ampliarlo un poquito más, puedes coger zona de aquí arriba. Y ahora en el prompt tenemos que especificarle lo que queremos incluir en esta zona. Yo en este caso le he escrito que nos añada un logotipo de un animal. Y si te fijas, a la derecha del todo nos aparecen todos los parámetros que ya vimos en otro vídeo. Yo en este caso voy a aumentarle los pasos. A medida que vayas modificando estos parámetros, se van a actualizar los tokens que vas a consumir. En este caso a mí me va a costar dos tokens. Pero me quedan 231, así que sin problema. Fíjate que en la parte de abajo también nos aparece una cuenta atrás para reiniciar esos tokens. Cada 24 horas te van a volver a asignar 250. Vamos a darle a generar a ver qué resultado obtenemos. Esta sería la primera imagen, la segunda, la tercera y la cuarta. Como puedes ver, la calidad deja mucho que desear. Pero bueno, nos ha borrado el logotipo y nos ha cambiado por otro. Voy a darle a cancelar y voy a modificar el prompt. Voy a decirle que nos genere una escena de una montaña con un lago. Y bueno, las dos primeras imágenes están vacías. En la tercera sí que nos aparece una montaña y agua. Y en la cuarta, pues bueno, nos aparece un diseño bastante feo. Vamos a hacer otra prueba y vamos a intentar crear un tatuaje en el brazo. Para ello lo que haremos será utilizar otra vez la herramienta de la máscara y vamos a empezar a delimitar la zona, que en este caso va a ser el brazo. Como yo quiero que el tatuaje esté en la parte de la derecha, fijaos que he dejado esta zona del brazo sin pintar. Y voy a mover el cuadrado un poquito para abajo. Perfecto. Vamos a borrar el prompt y vamos a escribir tatuaje en inglés. Y hacemos clic en generar. Como puedes ver, los resultados son mucho mejores. Este sería el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Yo en este caso me voy a quedar con el segundo. Le damos a aceptar y listo. Ya tenemos el tatuaje creado. Vamos a mover el cuadrado un poquito para la izquierda. Y vamos a colorear justamente esta zona. Vamos a darle a generar a ver qué tatuaje nos crea. Aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Yo en este caso me voy a quedar con el tercero. Como puedes ver, esta herramienta tiene mucho potencial, pero aún está en fase beta. Hay que tener paciencia y esperar a las futuras actualizaciones. Si estás creando imágenes usando la inteligencia artificial, puedes dejarme abajo en comentarios tu perfil de la plataforma Leonardo AI. Y así podemos compartirlas entre todos. Y nada más. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale like, suscríbete, activa la campanita y te espero en el siguiente. Venga, hasta luego.